Bueno y creo que vamos a iniciar, bueno ahorita estamos listos, bueno Y hola chicos como están, bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que Youtube Les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal Y si les gusta este video no olviden de compartirlo con sus amigos y dejar su hermoso y maravilloso like Un nuevo video en el canal chicos, así que una vez más compartan y no olviden de suscribirse al canal Un día, bueno hoy estamos jueves, 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 mañana viernes Bueno acabamos de regresar del trabajito Así que chicos este es un video de lo que fue mi día, mi rutina del día de hoy jueves Así que en este video van a ver lo que hicimos el día de hoy Así que chicos pónganse cómodos que vamos a comenzar con este videito Una vez más compartan, suscríbanse y denle like a este videito si les gusta Así que chicos no abriendo nada más que decir, comencemos con el video Las 5.45M Y hola chicos como están, bienvenidos a un nuevo videito para el canal chicos Suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones Ahorita mismo son las 5.45 minutos del día jueves Es exactamente hora de la mañanita chicos El día bastante despejado, gracias a Dios, tenemos vida, tenemos salud Es hora de hacer esos sueños completamente a realidad A despertar, muy buenos días, muy buenos días a todos Una mente positiva porque una mente positiva no deja entrar lo negativo Depende chicos de nuestra mente porque de ahí se deriva todo Hagamos que el trabajo que tengamos chicos que hagamos Siempre lo hagamos con una mentalidad positiva Porque si tú vas al trabajo con una mentalidad positiva Vas a ver que todo lo que pasa dentro de tu área de trabajo va a ser positivo Si tú entras de una manera muy negativa, todo de igual manera va a ser muy negativo Así que bueno, la actitud la pones tú, el trabajo está La actitud lo pones tú, aquí chicos exactamente una vez más 5.45M vamos con rumbo a la estación del Krenn ya que ahí mismo vamos a abordarlo Vamos acá, a esta hora de la mañana muchas personas de igual manera se encaminan rumbo al trabajo Ya que la mayoría no trabajan en esta área sino van a lo que es el área de Manhattan Ahí es donde la mayoría de personas laboran así que a esta hora van muchos Bueno, ahorita mismo voy yo Bueno, al frente tenemos lo que vendría siendo la estación del Krenn Ahí es donde vamos a abordar Así que chicos, si ha llegado hasta acá Si a ustedes ya llegaron a esta parte del video no olviden suscribirse y darle like Además compartan con sus amigos para que YouTube nos siga recomendando Y podamos llegar a muchas más personas Subiendo las escaleras Y hoy es un buen día para cambiar todo lo que está delante de ti Las pruebas, las luchas, las dificultades no tienen que ser obstáculo Recuerda, si tu mente va a ser positiva todo va a ser positivo Subiendo, ahorita estamos acá chicos, subiendo las escaleras Ya vamos acá, no hay tanta gente ahorita Porque bueno, justamente iba subiendo cuando pasó justamente un Krenn Y ahí toda esta parte estaba llena de personas Pero se abordaron, se abordaron Bueno, abordaron lo que vendría siendo el Krenn Así que vamos a ver aquí Faltan exactamente 6 minutos 6 minutos vamos a esperar para que pase el siguiente Krenn Vamos por este lado Mientras tanto una vista de lo que podemos visualizar en la parte de arriba Aquí es donde va a cruzar exactamente el Krenn Hay 3 vías, una está en el lado derecho, izquierdo y en medio Así que vamos, bueno, vamos no Vamos a seguir esperando por este lado Y aquí justamente viene lo que vendría siendo el Krenn Vamos a ver si podemos abordar algún lugar Si podemos cachar un lugar por este lado Ya que como les digo, los fines de semana siempre van un poco vacíos Los días en que se semana van un poco llenitos Vamos por este lado y bueno, no hay tanta gente No hay tanta gente Así que nos vamos a sentar rápidamente por este ladito Aquí nos sentamos, ocupamos este asiento Y así que vamos a esperar a lo que vendría siendo nuestro lugar de destino Así que pongámonos cómodos Pongámonos música, reproduzcamos música Para relajarnos Ya que el viaje está en aproximadamente 30 minutos Para poder llegar exactamente a la zona de trabajo Así que pongámonos cómodos y vamos para allá Y bueno, ya han pasado 30 minutos Después de que abordamos lo que vendría siendo el Krenn Y vamos ya directamente ahorita en la 51 Krenn Que es la calle donde nos vamos a quedar aquí Y bueno, se bajan muchas, pero muchas personas Bueno, no tantas, pero sí se bajan lo suficiente Aquí por este lado Vamos por acá Ya que en esta zona todavía está cerrado Aún no han abierto este lado de la puerta Para poder salir Así que no Bueno, vamos a seguir caminando por este lado Mientras tanto el Krenn Se va alejando Se va, se va, se va Y se va Bueno, aquí chicos Ya hemos llegado Vamos a, bueno Exactamente Ya estamos en el lugar Ya solamente ahí Tendríamos que caminar ahorita mismo Como unos 10 10 minutos aproximadamente Para poder llegar Aquí vamos Aquí Seguimos Seguimos Caminando un paso a la vez Vamos acá Vamos a subir nuevamente Estas escaleras Vamos por este lado Chicos Así que No olviden suscribirse Y compartir este video Con sus amigos Vamos por este lado Chicos Ya que Esto nos ayuda Que YouTube nos siga recomendando Y podamos llegar A muchas Pero muchas Muchísimas Más personas Vamos acá Subiendo ahorita Mismo Por este lado Así que Vamos Y sigamos Al frente Vamos Y bueno Vamos para acá Casi estamos cerca De llegar Exactamente Son las 6 Y 45 De la mañana M Bueno Ya casi Estamos muy cerquita De llegar Aquí vamos Caminando Sin miedo Al éxito Esto es algo Que tenemos Que estar presentes Esa es la mentalidad Vamos acá Viendo siempre Que no venga Ningún vehículo Vamos aquí Chicos Muchas gracias Por ver este video Un nuevo día Un día Jueves Así que Ya vamos a ingresar Chicos Así que Bueno Vamos Voy a dejar Este videito Hasta aquí Volveremos Cuando ya hemos salido Del trabajo Y bueno 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 Chicos Ya hemos salido Del trabajo Ya hemos salido Exactamente Son las 3 De la tarde Con 45 minutos Jueves Jueves Bueno Mañana Estamos Viernes Días Sábado Descansamos Ya se acerca El fin de semana Y eso Es más que bueno Gracias a Dios Tenemos vida Tenemos salud Y tenemos un trabajo Que más le podemos pedir A la vida Así que Vamos Chicos Aquí estamos Esperando Estamos acá Chicos Desde bueno Aquí sería Esta área Estamos en Bueno En la 51 De Manhattan Estamos acá Bueno Están pasando Muchos vehículos Muchísimos Ahorita Mismo Está haciendo Bueno Un clima Muy bueno Vamos a ir A la parte Están 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 Y después de un día cansado No hay mejor forma de agradecerle a Dios Porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos un empleo Muchos quizás hoy en día quisieran tener salud Quisieran tener un empleo Pero por causas no se les hace posible Si tú y yo hoy tenemos esa dicha de tener un empleo De tener la vida y tener salud Agradezcámosle a Dios las pequeñas cosas Por pequeñas cosas se ganan las cosas grandes Se obtiene lo mejor Busquemos en todo momento a Dios Démosle gracias en todo Estás triste, agradecele a Dios Estás contento, agradecele a Dios Porque al final de cuentas Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos Valoremos Cada día, cada paso que damos Encomendémonos al Creador A Dios Todopoderoso Vamos ya regresando a la casa Y aquí es cuando yo puedo decir Gracias Dios por un día más de vida, por un día más de trabajo, por un día más de salud No sé de cuántos pedidos tú me has librado Pero hasta aquí tú me has ayudado Agradecele a Dios y vas a saber que todo lo que vengará No importa las circunstancias que están por venir Tú mantente con esa mirada al frente Muchos ya también de regreso a sus casas Así que tú desde donde me miras Muchas gracias por ver este video Hasta aquí lo vamos a dejar un día más Así que nos volveremos a encontrar en un próximo video